¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Pues mira, impresionado por este sitio tan bonito al que me has traído para hacer el podcast. El enclave es algo que a mucha gente le... Estamos en Barcelona ahora, porque a veces grabamos en Madrid, a veces en Barcelona, y el enclave es algo que a la gente siempre le llama la atención, porque esto es un... Lo cuento siempre, es un antiguo búnker de la guerra civil. Vale, es donde se escondía la gente cuando había los bombardeos. Correcto. Sí, sí, es una pasada. Yo cuando he llegado... Primero porque es una zona tradicionalmente clave centro de Barcelona, la vía leyetana. Para la gente que nos escuche desde otros lugares de España, sabe que aquí es donde ha habido toda la movida de la policía y todo eso. Exacto, exacto. Estamos justo al lado de la comisaría de policía tan importante que hay. Y luego aquí, pues esto debería ser una zona... Claro que en los bombardeos de Barcelona debió ser... Claro, muy bombardeado esta zona. Sí, sí, eso fue terrible, fue terrible. Y está reconvertido en estudio y claro, tiene una magia especial. Sí, y además, he felicitado a tu compañero porque me parecía además que el tipo de decoración... O sea, le ha dado un ambiente, ¿no? Sí. Un ambiente... Tocan muchas bandas aquí, o sea, ensayan muchas bandas. Es una maravilla, es una maravilla. Está muy chulo, está muy chulo. Oye, nada, quiero empezar presentándote un poco... Voy a intentarlo, pero tú vienes de ser campeón de Europa de kickboxing. Sí. Y ahora eres coach y psicólogo, pero eres el coach anti-coach. Claro, yo no soy coach. Yo siempre digo que soy psicólogo y que en el fondo todo psicólogo debería ser coach de serie. Quiero decir que ya que has estudiado una carrera donde se trata de que puedas hacer un acompañamiento eficiente a una persona que tiene una dificultad, un problema, pues ya per se, per se, el hecho de ser psicólogo debería llevarnos a tener recursos como coach, pero también en el buen sentido de la palabra, ¿no? En el sentido este de un entrenador, de alguien que puede acompañarte durante un recorrido, ¿no? Para conseguir buenos resultados. Y sí, efectivamente fui campeón de... Bueno, yo empecé con las artes marciales hace muchísimos años. Yo soy de un barrio de Barcelona, es un barrio del extra radio y claro, mi infancia es en los años 70, cuando los kinkis, cuando... Claro, esa Barcelona, ¿eh? Claro, la Barcelona del Torete, del Vaquilla. El Vaquilla, claro. Y entonces ahí había... En mi barrio era un barrio muy, diríamos, muy humilde y había dos tipos de chavales de mi edad, ¿no? Los que consumían heroína, ¿no? El caballo en aquella época y delinquían, obviamente, y los que por otro lado éramos unos fanáticos, ¿no? De las artes marciales, de Bruce Lee, entonces estábamos como muy repartidos. Piensa que la calle donde yo soy, la calle Trabau, hay varios campeones mundiales, es decir, probablemente sea la calle del mundo. Yo que he viajado por todo el mundo haciendo artes marciales, yo te diría que probablemente sea la calle del mundo con más campeones de artes marciales, o sea, en términos de densidad. Claro, claro, en la misma calle, varios. Claro, ahí tenemos, por ejemplo, al gran Pepe Martínez, que fue campeón de Europa de karate, campeón del mundo de karate, ahora hoy en día es cinturón negro octavo don de karate. Wow. Tenemos otro que fue campeón del mundo de taekwondo, luego hemos tenido, ¿no? Yo mismo que fui campeón de Europa de kickboxing, tuvimos campeones de Europa de boxeo profesional, es decir, una calle donde había muchos amigos. Es una calle donde mejor no entre alguien que nunca es un amigo vuestro. O te robaban a punta de jeringuilla o te encontrabas con uno de nosotros que estábamos peleando así por las... Jolín. Pero yo creo, antes me lo decías fuera de micro, que tú comparas mucho la vida con un combate, ¿no? Sí, yo soy del parecer, mira, ¿sabes qué pasa? Que a lo largo de todos estos años se ha ido instalando, ¿no? Se ha ido instalando, diríamos, en el imaginario colectivo, como que bueno, que la vida es maravillosa. Y la vida no es maravillosa. La vida es maravillosa para algunas personas que son afortunadas, ¿no? Y como yo digo, han nacido con la flor en el culo y les ha ido muy bien en la vida. Pero lo normal en la vida es el sufrimiento, es que te pasen cosas, son las pérdidas, son las muertes, son pues esto, la pérdida del trabajo, la pandemia, el estar encerrado, el estar desbordado por los hijos. Y entonces cuando yo veo a la gente y veo cómo sufre la gente, muchas veces pienso, quizá esta sociedad lo que está consiguiendo es convertirnos en gente muy vulnerable. Tan vulnerable que hoy en día España es uno de los países mayor consumidor de fármacos, de psicofármacos del mundo. O sea, somos el líder en Europa de consumo de benzodiazepinas, es decir, de tranquilizantes. Y yo pienso, ¿cómo hemos conseguido una sociedad donde la gente no está preparada para enfrentar las dificultades que van a venir? Pues a ti lo del think positive no te va mucho, ¿no? No me va mucho como por ley, ¿no? Es decir, yo soy un tío tremendamente... Pues la gente me dice, hostia, es que tú siempre estás hablando negativo y tal. Y digo, no, no, yo soy muy positivo. A mí, en realidad, las cosas me han ido bien. No me puedo quejar. Pero pienso, porque me hayan ido bien a mí, no presupone que le tengan que ir bien a todo el mundo, ¿no? Entonces yo pienso, la vida muchas veces es como un combate en el sentido de que el oponente, ¿no? O que el oponente son los avatares de la vida. Nos plantea situaciones. Y entonces es la inteligencia de la persona funcionando la que le permite resolver o manejar o sobrellevar con dignidad cualquier cosa que le pueda ir pasando. la vida, ¿no? Claro. Y por seguir con el símil, ¿cómo se entrena en la vida? Bueno, la vida per se es un entrenamiento. La vida per se es un entrenamiento. Al final no puedes ser campeón de la vida. Claro. Por eso. Ahí no hay campeones y no es autuoyo, ¿no? Exacto. Sin embargo, la vida te va proponiendo, yo siempre pienso, te va proponiendo escenarios, ¿no? Como en un juego de pantalla de ordenador. Te va proponiendo escenarios. Hay algunos escenarios donde te vas a atascar, donde te vas a atascar y entonces entras en crisis y esos son los momentos donde a lo mejor vale la pena entrar en contacto con un profesional que te ayuda a recuperar tus propios recursos para poder superar una situación, ¿no? Entonces, yo siempre pienso que la vida, en este sentido, el terapeuta y la persona generan un equipo donde se le, precisamente, se le adiesta, se le ayuda, se le acompaña. Ya no te digo a resolver o ya no te digo a superar, sino muchas veces a sobrellevar, ¿no? Hay veces, yo no sé si alguna vez te habrá dicho alguien aquello de, hostia, el tiempo todo lo cura o no, o eso ya pasará. Y yo siempre digo, bueno, no siempre se cura todo con el tiempo y no siempre todo pasa, pero hay que saberlo llevar, ¿no? O saberlo sobrellevar. Claro, es que al final queremos todo el rato curarnos, ¿no? O sea, estar bien, pero a lo mejor hay que saber vivir feliz estando mal. Es que es así. Es decir, hay situaciones en la vida donde estar bien es estar mal. Si tú te divorcias y tú estás enamorado de una persona y te divorcias sin desearlo, la otra persona se ha enamorado, ha conocido a una tercera persona o simplemente se ha extinguido la relación. Y entonces tú tienes un divorcio y estás jodido. Y estás jodido. Y no hay más. Y entonces cuando tú, yo te pregunto cómo estás y tú me dices, hostia, estoy mal porque me he separado, pues yo pienso, estás bien, porque lo que toca en esta situación es estar mal. Es más sano estar mal que intentar estar bien. Exacto. En cambio, esta cosa, esta máscara de la sonrisa donde yo siempre estoy feliz. Nada, me he separado, pero por algo será o no. Seguramente detrás de una crisis hay una oportunidad. Claro, y tú dices, hombre, por favor, no seas gilipollas. O sea, si has perdido a tu madre, pues lo normal es estar mal. Si has perdido una relación, un trabajo, lo normal es estar mal. Y alégrate de estar mal. Alégrate de estar mal. Y saber vivir estar mal, ¿no? Claro. Qué importante. Muy importante, porque el gran sufrimiento de las personas es que intentamos no sentir aquello que sentimos. Imagínate ahora en un mundo donde la moda, yo hoy he venido a rajar, espero que nuestros oyentes no se enfaden contigo. Claro, espero que no se enfaden contigo. Que se enfaden conmigo los clientes. A mí me gusta invitar a todo tipo de personas y descubrir a todo tipo de personas y que cada uno saque sus conclusiones. Claro, obvio. Por ejemplo, en un momento donde tú te sientes mal, se te alienta a lo mejor hacer una técnica meditativa orientada a no sentir, orientada a que eso pase. Entonces, si tú eres incapaz de dejar que eso pase porque te duele, puedes llegar a pensar que eres incapaz de meditar, de que tienes un problema muchísimo más grave. Entonces, yo siempre digo, no es que raje de la meditación. Lo que digo es que la meditación no es la panacea. Hay que meditar muchas veces. La meditación, yo he estado en un templo budista, he vivido un año en Tailandia y estuve seis meses viviendo en un templo budista. Conozco bien las técnicas. O sea, sabes de qué va. Claro, conozco bien las técnicas de meditación. Pero entonces hay que pensar, vale, la meditación es, por ejemplo, una técnica muy interesante de mantenimiento cuando uno está bien. Yo estoy bien, medito, tengo un hábito y me estoy cuidando. Pero cuando estoy mal, en una situación de crisis, probablemente intentar meditar empeora la situación. Porque claro, no puedo hacerlo y entonces pienso, hostia, realmente estoy mal porque todo el mundo me está diciendo que debería meditar, debería dejarlo pasar, no debería afectarme. Claro, y dices, pues me afecta y no puedo dejarlo pasar. Exacto. Y entonces debe ser que soy gilipollas o que estoy mal, ¿no? Por ejemplo, esta gente que te dicen, es que edad es tan terrible, ¿no? Es que hay cosas terribles. Sí, claro. Claro, el otro día una persona me confesaba en la consulta que había sido abusada por su padre y por su abuelo. Y nunca lo había contado a nadie. Y entonces lo cuenta en la terapia y yo pienso, eso es terrible. Y tú no puedes decirme a mí que no hay cosas terribles. Eso es terrible. Eso es terrible. Y ya está. Entonces, ¿qué opinas? Pues opino que es terrible. Ahora, ¿eso se puede superar? Lo que decíamos antes, tal vez no se puede superar tal cual. Simplemente se sobrelleva, ¿no? Se tiene que gestionar, ¿no? Exacto. Sí, se sobrelleva. O sea, es como una cicatriz. Cuando tienes una cicatriz, tan operado, y la cicatriz está. Y luego hace cosquillitas, ¿no? Cuando te tocas al cabo del tiempo, ¿no? Te hace como cosquillitas y dices, pero aquella piel no es la misma piel que había antes. Está restañada y entonces tú tocas y tienes una hipersensibilidad. O sea, no es igual que antes. Claro, es que ha habido una herida. Claro. Y entonces yo creo que la vida es enriquecerse también a lo largo de todas estas historias y saber sufrir cuando toca, reír cuando toca, comer cuando toca, cagar cuando toca, las cosas cuando tocan. Las cosas cuando tocan. Oye, ¿y por qué, en general, Víctor, tú crees, y tú que recibes a tanta gente en consulta y ves a tanta gente, ¿por qué la gente estamos últimamente tan mal? ¿Por qué parece que haya como un brote de ansiedad, de no estar a gusto, de no tener suficiente? ¿Qué nos está pasando? Claro. O sea, a ver, ahora en este momento la pandemia ha hecho muchísimo daño y parece una excusa fácil, pero es así. La pandemia ha magnificado todo. Es como si teníamos una costura un poco deshilachada, la pandemia ha hecho que esa costura reviente. Exactamente. Entonces cada uno ha reventado un poco a su manera. El que ha sido un tío estresado, pues ahora se ha estresado más. El que ha sido un poco obsesivo, se ha obsesionado más. El que ha sido un poco tristón, se ha entristecido más. Quiero decir que lo que ha hecho la pandemia ha sido un poco magnificar, diríamos, los puntos vulnerables de la gente. Eso por un lado. Por el otro lado, también nos hemos creído que tenemos derecho a la felicidad. Nos han hecho creer que tenemos derecho a la felicidad y que la felicidad se ha de imponer. Y esto causa muchísimo sufrimiento, porque claro, no todo el mundo es feliz ni puede ser todo el rato feliz. El otro día me decía una señora en la consulta, yo no quiero nada para mí, Víctor. Lo único que quiero es que mis cuatro hijos sean felices. Y yo pensaba, no quieres nada para ti. O sea, lo único que quieres es que tus cuatro hijos sean felices todo el rato, todo el día, toda la vida. Claro, pues ya es querer mucho para ti. Es que, ¿cómo lo vas a sufrir? Es que un día tu hijo va, no, vale, va a pasar cualquier cosa, lo va a dejar la novia, va a perder el trabajo, que es cosas de la vida, ¿sabes o no? Y entonces tú vas a sufrir como una bestia. Queremos estar como una burbuja, ¿no? Exacto, es como si pudiéramos estar protegidos siempre, ¿no? O debiéramos estar protegidos. El sistema no ha ayudado tampoco, porque claro, todo el sistema está orientado como a decir, no pienses, nosotros nos ocupamos, ¿no? Un poco yo hago una queja política aquí, como diciendo, tú no pienses, el gran hermano va a pensar por ti y nosotros nos ocupamos. El algoritmo se ocupa, ¿no? Te vamos a presentar lo que necesitas en Amazon, te vamos a presentar. Y entonces es como si tú no tuvieras por derecho, ¿no? Pues tener la vida resuelta. ¿Y qué pasa? Que como eso no es así y no va a ser así, pues la gente sufre, sufrimos como bestias. Además, como tú dices, que de alguna forma el sistema lo que te dice es no pienses y consume. Oh, claro. Sobre todo consume. No, no, es que pensamos por ti y esto te conviene. Claro, el sistema te dice que en una parte está bien, porque por ejemplo, cuando tú dices, oye, yo sé que puedo acceder a medicina de alto nivel, medicina pública, ¿no? Con un gran esfuerzo de todos, ¿no? Todos pagamos impuestos y yo puedo acceder a una... Yo tengo un cáncer, tengo una patología, tengo una cirugía torácica, a mí me lo hacen esto y yo no tengo que pensar. Quiero decir que, hostia, voy y todo el sistema se activa y de alguna manera pues yo me salvo o tengo una supervivencia mayor que si no tuviera esto. Por lo tanto, el sistema, hay una parte con esto que nos ayuda. Pero hay otra parte que es súper perversa y es que parece que nosotros lo tenemos todo pensado para ti. Tú no tienes que pensar nada, te lo vamos a poner todo en bandeja. Claro, cuando la gente tiene que... Pues la pandemia ha sido un ejemplo de eso. Todos los que trabajamos, a lo mejor, que no estábamos metidos en lo digital, de repente te llevas un... No, te llevas un bofetón de, hostia, o me paso la digital o me muero. O me muero, claro. Claro, pero no todo el mundo ha tenido la habilidad ni los recursos para pasar. O sea, potencialmente puede todo el mundo, pero luego hay que ponerse. Y tú tienes cuatro críos y estás confinado en casa y sabes... Claro, y tienes que tener seis ordenadores. Claro, y tienes que tener la capacidad tecnológica, es decir, entender lo que se te está pidiendo para hacerlo. Bueno, porque al final instalar un Zoom es muy fácil, pero montar una plataforma online no es tan fácil. No es tan fácil. Requiere de conocimientos y de contactos y de muchas cosas. Entonces ahí la gente se ha hundido. Claro, la gente se ha hundido. El que tenía una tienda se ha hundido. El que no ha podido hacer un cambio hacia el mundo digital, pues se ha hundido. Y los que han tenido recursos para hacerlo, pues han sobrevivido. Incluso algunos han ganado esta pasta, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, recientemente oíamos que algunos familiares de políticos, sobre todo, han ganado bastante pasta. Claro, estos son los que sacan... Detrás de una crisis hay siempre una oportunidad. Siempre, siempre. Sí, sí, aquello de que quieres... Cuando alguien llora, ¿quieres llorar con él o vender pañuelos? Exacto, pues esto. Así lo vemos. Bueno, ¿cómo es el momento en el que tú haces el cambio de chip? Tú eres campeón de Europa de kickboxing. Me has dicho antes, más tipo portero de discoteca, tal, y de repente... Bueno, de repente, supongo que no, pero pasas al lado de la psicología, de ayudar a la gente. ¿Cómo es ese click? Mira, suena a libro yanqui, ¿eh? Va a suelar a libro yanqui. Yo practicaba el kickboxing y era un momento donde el deporte empezaba aquí. Entonces yo tenía varios gimnasios, había conseguido hacer una pequeña franquicia. Tenía cuatro o cinco establecimientos sencillos donde yo enseñaba. Entonces había montado una especie de tinglado donde yo formaba a entrenadores para que estos entrenadores llevaran, ¿no? Era una cosa un poco piramidal, ¿no? Una cosa piramidal de entrenar. Claro, entonces yo lo que hacía era que, bueno, como te decía, había estado en Tailandia, entonces yo fabricaba material en Tailandia, lo importaba aquí, lo vendía. Tenía un pequeño negocio que para cuando tenía 30 años, pues era de mis amigos casi el que mejor vivía. En un momento dado, cuando yo estaba siempre deseando pelear al campeonato del mundo, yo cuando tenía 10, 12 años, y mi padre me decía, ¿tú lo que vas a hacer? Yo decía, yo voy a ser campeón del mundo, y claro, se reía todo el mundo. Cuando llego a campeón de Europa, de repente veo que, hostia, es posible, estoy aquí. Claro, claro, ya estabas a un paso. Estoy aquí, exacto. Y entonces empiezo a entrenarme, y uno de mis mejores amigos, que es Miguel Viranova, que vive en Palma de Mallorca, que tiene también un gimnasio allí, él consigue un acuerdo con el Casino de Mallorca, porque este deporte en España empezaba, no teníamos sponsors, y era una cosa muy artesanal. Entonces él consigue un acuerdo con el Casino de Mallorca, y me dice, hostia, Víctor, vamos a hacer una pelea, un premundial, vamos al Casino de Mallorca, hacemos este combate, y si sale bien, y la gente del Casino ven que, hostia, que hay color, pues montamos el campeonato del mundo, traemos al americano, que también se llamaba Víctor, Víctor Solier, el campeón del mundo, y dice, traemos al americano, claro, al americano aquí no lo podíamos pagar, necesitábamos una empresa como esta. Entonces, bueno, llegamos ahí, hacemos este premundial, sale todo redondo, yo salgo con una Harley Davidson que me deja un sponsor al ring, ¿sabes? Con una Harley Davidson. Hostia, vaya manera de presentarte. Claro, había, yo que sé, gente de como un jeque árabe que compra la Harley Davidson, entonces los de Harley Davidson se ponen cachondos, queremos invertir en el campeonato del mundo de este tío, este tío ha vendido una moto aquí, ¿sabes? O sea, se empieza a mover la dinámica, hostia, el tío del Casino dice, sí, 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 porque claro, los costos eran económicos, no era como hacer un campeonato del mundo de boxeo, pero de repente yo cobraba, ahora supongamos, cobraba 3.000 euros o 4.000 euros para hacer un campeonato del mundo, cuando a lo mejor un boxeador te cobraría 40.000, ¿no? Sí, sí, claro. Y entonces, vale, conseguimos todo, firmamos, y yo después de tantos años tengo la firma sobre un papel, voy a hacer el campeonato del mundo, mi ilusión de la vida. Hostia. Entonces me empiezo a entrenar, me empiezo a entrenar, me empiezo a entrenar, y de repente un día me levanto y no puedo andar. ¿Cómo? Tal cual, un día me levanto con una inflamación en la cadera y no puedo andar, y digo, hostia, pero ¿qué me pasa? No puedo andar, no puedo andar, hostia, voy al médico, me da tal, tomate un antiinflamatorio, me tomo antiinflamatorio, intento entrenar, pero yo no podía correr. Llega un momento que no puedo andar, no puedo conducir, o sea, tenía las caderas completamente inflamadas, como si hubiera tenido una reacción, ¿sabes? De artritis, ¿no? Pero de repente, de golpe. De golpe, prácticamente de golpe, yo tenía dolores, pero eran molestias muy sostenibles. De repente, hostia, bam, de un día para el otro, ¿no? Igual una cosa progresiva, pero muy rápida, como si fuera una especie de brote. Entonces yo voy al médico, el médico me mira, me dice, bueno, esto es una artrosis, tal, entonces a través de contactos consigo una entrevista con un traumatólogo muy reconocido, traumatólogo del Fútbol Club Barcelona, ¿sabes? El típico tal. Sí, sí, sí. Y entonces este hombre me mira, me dice, bueno, esto podemos operar, vamos a hacer aquí, tal, yo aquí te corto por aquí el hueso, no sé qué, me explica, me pone todo el tal. Sería el doctor Cugat, me imagino. No recuerdo el nombre. Uno. Entonces el hombre me dice, bueno, esto se puede hacer, se puede operar, se puede hacer tal, y digo, bueno, pero con esto puedo pelear al campeonato del mundo. Y me dice, no, con esto tienes que dejar la práctica del deporte. No puedes seguir haciendo deporte porque es una lesión que se va a mantener. Entonces le digo, hombre, si no voy a poder pelear al campeonato del mundo, ¿para qué coño me opero? Pues no me opero, ¿no? Ya se me bajará la inflamación y ya está. Y entonces me dice él, bueno, pues no te operes. Cuando vayas en silla de ruedas ya vendrás a que te opere. Entonces yo salgo de ahí y pienso, hostia, yo no sé hacer nada. Lo único que sé hacer es esto. Mis negocios son estos, ¿sabes? O sea, me gano la vida con esto. Este hombre me dice que lo tengo que dejar. Entonces me empiezo a deprimir, me empiezo a deprimir porque digo, hostia, pero yo qué voy a hacer. Porque además yo era, o sea, piensa que yo era fracaso escolar, no, lo siguiente. El deporte era tu vida. El deporte me había salvado. Y entonces de repente digo, hostia, pues yo tengo 30 años, digo, ¿qué voy a hacer? Entonces me deprimo, me deprimo. La gente me dice, bueno, pues déjalo, no compitas, es igual, no pasa nada, has llegado campeón de Europa. Esta cosa del pensamiento positivo. Todo lo que has hecho, piensa todo lo que has hecho. Mira lo que has hecho y no lo que te falta. Claro, no lo que te falta. Piensa que tal, piensa que has estado ahí, que has estado ocho años número uno. Que bueno, pues tío, que la vida es así. Y yo decía, pero la vida es una amputada. Esto que me ha pasado es una amputada. Es que estaba aquí. Claro, lo estaba tocando. Exacto, estaba aquí. Bueno, la cuestión, que a lo mejor lo hubiera podido perder, ¿eh? Sí, sí, bueno, claro. Pero tenía la oportunidad. Y entonces, en un momento dado, yo me voy deprimiendo. La gente me dice, bueno, pues sigue entrenando, sigue tal, a ti se te da muy bien. Y de repente me doy cuenta de que es que a mí entrenar a la gente es que me da igual ya. O sea, yo lo que quería era ser campeón del mundo y entrenar a la gente era una manera de pagarme yo a mí mismo, todo eso, ¿no? Y hostia, me deprimo mogollón. Entonces, un chico que venía a entrenar conmigo al gimnasio, que su madre era psiquiatra, vete a ver a tal, yo nunca había ido a la psiquiatra, me voy a la psiquiatra, me voy a la psiquiatra, me da medicación, me empiezo a medicar. Y entonces aquí viene la historia americana, la historia de novela americana. Entonces dice, digo, bueno, me voy a Corte Inglés a ver si me compro un libro, ¿no? Y me busco sección de psicología en un libro. Y encuentro un libro súper friki que se llamaba Método Silva de Control Mental. El método Silva de Control Mental. Yo venía de tomar, ¿sabes? Todo tipo de antidepresivos, he hecho polvo y de repente veo el libro y me compro el libro, ¿vale? El libro es de un tipo que de repente, mientras duerme por la noche, se le aparece un número, compra el número y le toca la lotería con ese número. Y entonces él inventa un método, ¿no? Como de autohipnosis y de visualización y tal. Y yo digo, hostia, qué interesante, me quedo pillada con esa historia. Claro, yo tenía una cultura relativamente corta y entonces, hostia, me quedo acajonante. Y entonces veo que hay un curso de esto. Y dices, ya está. Y digo, pues ya está. A tope. Yo me voy a hacer el curso de Control Mental. Como esta gente que ahora hace un curso de coaching o un curso de bio-neuroemoción. O no, hostia, un curso que me van a salvar la vida. Una cosa nueva, ¿no? Claro, no, es que me voy a salvar el sufrimiento. Y entonces yo me apunto el curso y me voy a un hotel de Barcelona, rollo zona alta. Y llego allí, todo de señoras, ¿sabes? Con collars de perlas y tal, todo muy aperdiagonal, ¿sabes? Todo muy así, la moraleja. Y entonces yo me siento allí, imaginaros, ¿no? Con el chándal de boxeador, una camiseta de boxeador, todo rapado. Y sale un tipo con un pinganillo, sale un tío con un pinganillo y empieza a hablar. Y de repente yo tengo una epifanía. O sea, de repente tengo una iluminación, como, ¿sabes? Y digo, ya está, ya sé lo que quiero hacer. Yo quiero hacer lo que hace este tío. ¿Quiero hacer esto? Claro, digo, hostia, pero si este tío está aquí con el pinganillo, está vacilando, dando cursos, ¿sabes o no? Yo hice números, pensé, hemos pagado aquí, ¿no? Hemos pagado 300 euros cada uno, hay 50 personas, 50 por 300. Me salen los números. Claro, y yo que venía, pues, claro, un poco negociante, digo, hostia, esto es un negocio. Digo, yo voy a hacer esto. Y entonces es cuando hablo con mi padre, mi padre que estaba ya pobre, y me dice, mi padre, mira, me parece muy bien que quieras ser gilipollas. Dice, joder, tu padre. No, mi padre era magnífico, dice mi padre. Dice, pero si eres gilipollas, gilipollas con carne. Y entonces es cuando decido hacer el acceso a la universidad a más de 25 años y entrar en la carrera de psicología como diciendo, vale, voy a ser gilipollas, pero gilipollas con carne. Vale, al menos voy a ser psicólogo y a partir de ahí ya veo qué hago. Exacto. Y entonces yo fui haciendo, pues esto, formación en hipnosis, formación en cosas que a mí me interesaban, y a la vez haciendo una formación, gracias a los astros, tenía estos pequeños negocios que pude ir traspasando, vender a amigos, y bueno, recopilé un poco de dinero, y además trabajé de portero de discoteca, cosa que me permitía durante la semana estudiar, y yo solo trabajaba el fin de semana. Fin de semana, claro. Entonces ahí la que era mi mujer en aquel momento, la madre de mi hijo mayor, pues también se hizo un poco de cargo como diciendo, bueno, durante un tiempo has tirado tú del carro, pues ahora, y ahí fue cuando yo estudio psicología y acabo psicología teniendo muy claro, como diciendo, yo sé lo que no funciona. O sea, todo esto que me cuentan, esto, hostia, está muy lejos de... El psicólogo tradicional está muy lejos de la vida cotidiana, de la gente que, hostia, del día a día. Entonces ahí nace mi idea de, yo tengo que ser una especie de psicólogo que sea alguien completamente cercano, que la gente pueda decir, hombre, este tío es como yo. Me entiende. Claro, es como me entiende, pero desde el somos iguales. Claro, no me da el consejo desde la superioridad, sino que es un tío que las ha pasado putas como yo y además ahora me puede decir que me funciona. Exacto, entonces eso ha sido un poco mi modus operandi, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo puedo explicar esto, que es aparentemente muy complejo, de una manera muy sencilla? ¿Cómo puedo hacer que un proceso psicológico o una estructura psicológica que causa dolor a una persona, ¿cómo se la puedo explicar? De una manera muy sencilla, de una manera que todo el mundo lo entienda y de una manera que se enganche. Yo creo que eso ha sido gran parte un poco de la gracia de nuestro trabajo, ¿no? ¿Y cómo explicarías, Víctor, por ejemplo, la ansiedad? Para que todo el mundo lo entienda. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad te salva el culo. Toma ya. Claro, la ansiedad es maravilla. Porque la ansiedad... Piensa. Díselo a la gente que tiene ansiedad, ¿eh? No, lo que pasa es que la gente que tiene ansiedad... Siempre tenemos que hablar de... Tenemos que hablar siempre de niveles. De niveles. Tú piensa, a lo largo de la historia... Si nosotros desde los primeros arborícolas, ¿no? Los primeros homínidos hasta ahora, han pasado dos millones de años. En estos dos millones de años, la historia de la humanidad está relacionada con la ansiedad. Tú piensa cómo era. Veían una fruta y había un pringado que le decían, tú, prueba esto. Y el pringado comía la fruta y se moría. Y decían, esto no se come. Pero claro, luego le tocaba a otro pringado. Claro, entonces era... Todo el rato era ansiedad. Luego había un animal. Luego había un no sé qué. Luego había una enfermedad. La ansiedad es sobrevivir, ¿no? La ansiedad es el motor que hace que uno quiera hacer cosas. Si no hubiéramos tenido ansiedad, estaríamos todavía en el árbol. Entonces, toda nuestra civilización, para bien y para mal, viene de la activación neurológica generada por el estrés de vivir. La vida conlleva estrés. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es la cantidad de estrés que puedo sostener y también no cargar mi estrés con el pensamiento falaz de que no debería tener estrés. Claro. Es que esto es lo que causa muchísimo sufrimiento. Es, hostia, yo estoy estresado porque estoy currando, pero es que encima soy gilipollas porque estoy estresado. Y yo debería estar currando feliz. Y entonces me apunto a un curso de, ¿sabes? De happy... De happy work. Claro, de happy work, de el chief happiness officer, ¿no? Sí, claro. El director de felicidad. Y tú dices, a ver, pero tú has trabajado... Si yo en mi consulta veo a gente que son directores de tienda, de una multinacional, de no sé qué, de un supermercado, y tú ves que allí van apuñaladas. O sea, que hay verdaderos psicópatas. O sea, que a veces es un poco simplemente aceptar, ¿no? Aceptarnos de decir, estoy estresado, sí. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y estoy estresado. Y no pasa nada. Y si hago una cosa y una semana he currado como una bestia, pues lo normal es estar hecho polvo, ¿no? Claro. Y entonces, hostia, pues no me muevo. Pero si el día que no me muevo porque se he hecho polvo, me tengo que mover porque hay que salir y hay que hacer meditación y luego hay que hacer tai chi y luego hay que hacer no sé qué y luego hay que ir al parque y luego hay que enseñar la perfecta y hay que ir depilada con las ingles brasileñas para poder ir a la playa, ¿sabes? Entonces, ahí es donde estamos cargando. Donde te carga, ¿no? Pero ¿y cuánta culpa tiene de eso las redes sociales, no? Que es algo de lo que tú también hablas mucho. Las redes sociales ha sido la hostia. Porque yo siempre digo, yo apuesto por alguien que monte un mierdergram. Claro, es mierdergram, es todo lo que brilla detrás tiene que haber una oscuridad. No puede ser todo el rato brillar, ¿no? Si no puedes tener felicidad. Mira, fíjate, para que veas cómo es el ser humano, ¿tú conoces gente? ¿Has oído hablar del dolor crónico? Sí. Vale, pero el placer crónico no existe. No, es verdad. Porque la neurología humana está organizada para evitar el dolor, no para estar disfrutando. Entonces, este es el punto. Cuando yo pienso que debería estar feliz, que debería estar contento, que debería estar, que no me debería estresar. Pero entonces, ¿cuál es, Víctor, el punto en el que deberíamos vivir? O sea, que una persona... Antes hablabas de la felicidad. ¿Una persona feliz, en realidad, qué es? ¿Una persona qué? No tengo idea. Yo soy del duro de la pera. Yo no tengo idea de lo que es una persona feliz. Yo puedo decir que hay personas, incluso yo mismo en algunos momentos, que soy profundamente feliz. Pero eso pasa. Tú antes has usado el verbo gestionar, y yo te he dicho el verbo gestionar, porque pienso, las emociones no se pueden gestionar. Tú eres feliz, eres feliz. Ya está. Si te pones a gestionar, dejas de ser feliz. Claro. Es porque algo falla. Claro. Es como un orgasmo. Claro. Tú imagínate que tienes un orgasmo y dices, hostia, espera un momento, me lo paro, no, me lo bajo. Ahora, a ver, no, se me está yendo mucho el orgasmo. No, no, tú tienes un orgasmo y lo tienes, y dura lo que dura. Las emociones son igual. Cuando quiero gestionar es cuando la acabo. Obviamente, vuelvo a decir, tenemos un continuum. Hay gente que está muy mal, tiene mucha ansiedad y la está gestionando y está intentando hacer cosas. Entonces, lo que hay que ayudar a esa persona es decir, oye, ¿qué es lo que estás haciendo que, aunque parece que sea muy lógico, está empeorando el problema, no lo está resolviendo? Claro, pero en este punto parecería, y le pasa a mucha gente, que entonces estamos todo el rato buscando esa felicidad a corto plazo, esa cosa que nos dé el subidón. Claro. Para decir, bueno, voy de subidón en subidón y no me entero. El subidón de azúcar. Exacto. Sí, sí, bueno, pero no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. O sea, la vida no conlleva forzosamente la felicidad. La felicidad es un regalo que por eso te mola, porque lo tienes de vez en cuando. Es como cuando te toca la máquina traca perras. Claro, si fuera siempre tampoco tendría gracia. No, claro, tú imagínate jugar a la máquina y que eches un euro y saques un euro con uno. Y echas un euro y un euro con uno. ¿Cuánto tiempo jugarías? Y estás ganando. Claro. Eches un euro. Te aburrirías al final. Claro. ¿Qué es lo guapo de la máquina? Que yo he hecho, yo he hecho, yo he hecho y de repente me tocan cinco euros. Pues me he gastado veinte, pero luego pum, 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 me tocan trescientos euros. Luego me los gasto y, ¿sabes? Y me gasto quinientos y así, claro, voy perdiendo para disfrutar de ganar. Claro. La montaña rusa, ¿no? Exacto. La felicidad es un poco lo mismo. Para tener felicidad tienes que haber ido perdiendo. Esa es buena, ¿eh? Claro. Tienes que haber ido perdiendo. Claro, si no pierdes, no disfrutas tanto la ganancia, ¿no? No. Los ricos también lloran. ¿No? Parece que la gente que lo tiene todo debería ser feliz. No, yo veo la reina, la reina... No, debería ser feliz. Es la reina. Y no parece, ¿no? Bueno, tiene sus cosas. Claro. Tendrá sus problemas. Claro, yo pienso, a lo mejor esta mujer decide ser reina por amor, pero luego, hostia, le está pagando un precio por eso, le está pagando un precio. Nadie podría decir, esto ha sido un cuento de hadas. No es un cuento de hadas. Entonces, esa es la jugada. Yo creo que deberíamos decirle a la gente, sin parecer a goreros, decirle a la gente, oye, que la vida es guay, pero a veces duele como el diablo. ¿Cuánto de lo que estamos hablando se podría evitar con otro tipo de educación? ¿Crees? O sea, ¿crees que la educación tiene culpa de que vivamos de esta forma? Bueno, la educación en general. Ya no solo hablo de las escuelas. Aunque, por ejemplo, el otro día veía como se han implementado en algunas escuelas, pues esto, tipo de trabajos personales, de crecimiento, tal, de la felicidad y no sé qué. Yo pienso, no creo que sea la mejor política. Lo que hay que tener en las escuelas es una capacidad de mirar, de mirar al crío y ver la diferencia entre críos. Tú tienes 26 niños. El profesor tiene que mirar a los 26 niños, tiene que conocerlos y ver que no todos responden igual. Porque, claro, lo que hacemos, los avances científicos que están basados en la teoría científica, en el modelo científico, lo que buscan son protocolos eficientes. Y el protocolo eficiente funciona en un 75% de veces o un 70% de veces. Un protocolo que funciona el 70% de veces es de puta madre. Si yo tengo un protocolo educativo que me saca 75 aprobados, es un buen protocolo educativo. Sin embargo, está dejando fuera el 25%. Y si hablamos de niños, el 25% de cada clase son muchísimos miles de niños. Es como la ansiedad. La gente dice, no, yo voy al médico y tengo ansiedad. Y va el médico, ¿el médico qué hace? Te aplica un protocolo. Te da un tratamiento antidepresivo y un ansiolítico. Esto funciona en un 70% de los casos. Pero cuando hablamos de ansiedad, el 30% de los casos son muchísimos casos que no entran en el protocolo. Entonces, ahí yo creo que es verdad que la escuela podría ocuparse de mirar a la gente. Es verdad que los padres deberíamos también aprender a que... Yo no digo hacer sufrir a los hijos, pero sí aprender a que los niños tienen que superar. Que sean más resistentes, ¿no? Claro, que tienen que superar cosas y que hay veces que los tenemos que ayudar, pero hay veces que tenemos que saber retirarnos. Encontrar ese punto no es fácil también, ¿no? Pero el ser humano está diseñado para ir superando dificultades, irlas haciendo, ir aprendiendo sobre las cosas que van pasando. Si lo queremos proteger demasiado, si el sistema nos protege demasiado... No va a aprender nada. Nos convierte en flojos, claro, nos convierte en flojos. Eso no sé si lo dice el psicólogo o el entrenador, ¿eh? Los dos. Los dos en uno. Estoy muy mezclado. Oye, ¿en qué te ha cambiado a ti lo de empezar a hacer terapia para los demás? O sea, ¿notaste que cambiabas? A la vez que ayudabas a la gente, ¿te estabas ayudando a ti? Sí, claro, siempre. O sea, yo creo que la pregunta de por qué te hiciste psicólogo siempre debería hacerse, ¿no? ¿Por qué te hiciste psicólogo? ¿Por qué te hiciste médico? ¿Por qué te haces abogado? Yo creo que sí, que uno obtiene un reconocimiento y obtiene un regalo de la gente cuando, de alguna manera, la gente siente que los has ayudado. Pero a mí lo que más cachondo me ha puesto de todo esto ha sido siempre entender las dificultades humanas como un reto, como una partida de ajedrez. Entonces, es como si mi paciente y yo jugamos una partida de ajedrez contra el malestar, ¿no? Y entonces somos dos a pensar. Y esto sí que me gusta mucho, que la gente pueda sentir que, oye, que nosotros dos somos un equipo a resolver esta dificultad. Entonces, yo hago una modalidad de psicoterapia que se llama psicoterapia breve. La gente me dice, ¿y esta psicoterapia breve qué es? Digo, pues mira, la psicoterapia breve no tiene ningún secreto. La única cosa es que vamos a intentar no alargarla. Porque, claro, tradicionalmente muchos psicólogos han ganado la vida haciendo muchísimas sesiones. Hay gente que dice, llevo cinco años en terapia. Digo, hombre, pues igual. Pues igual, habría que mirárselo, ¿no? No sé, ¿eh? Claro. No, pero me conozco muy bien y me ha ido muy bien. ¿No? Bueno, está bien porque hay diferentes objetivos en terapia. Pero yo siempre pienso que la psicoterapia debería ser, es simplemente un empujón. Es como cuando tú estás, yo siempre explico esta analogía, ¿no? Tú te metes en un coche por una pista forestal y te metes en un fango, en un charco. Y empiezas a acelerar y cuando aceleras el coche se hunde más y se hunde más, ¿no? Entonces yo digo, vale, te queda un kilómetro o dos kilómetros de pista forestal con charcos y barro, ¿vale? Pero ahora estás encallado aquí. Hasta ahora has llegado aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi trabajo como psicoterapeuta? Tengo que ayudarte a sacar la rueda del barro, pero luego sigues tú. Claro. Entonces, yo recuerdo... No te puedo acompañar ya todo el camino. No, podría, podría, claro, pero no me hace falta. Tú sabes conducir, has llegado hasta aquí, ahora estás en este atasco, yo te echo un cable puntual, ¿no? Tengo una manta, forro la manta con la rueda, pongo una piedra y tú sales. Y sales y dices, mira, la próxima vez sabes que con una manta y una piedra sales. Y una vez has salido, es pon segunda y no te pares. Que yo ya no te hago falta. Pon segunda, pum, 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 y sales el kilómetro y no te pares. Y esto es para mí muy importante. Y eso es lo que hace la terapia breve. Terapia breve es, yo estoy aquí, hago un recorrido contigo y a la que tú sales del charco, yo me largo. Y esto... Qué buena analogía. Yo creo que sí, yo creo que es una analogía bastante conseguida. Está bastante conseguida. Porque, claro, además a la gente así, hostia, tú piensas, yo tengo la vida, tengo este problema, tengo esta dificultad. Hay veces que la gente dice, oye, pero es un problema de larga duración. Como diciendo, el hecho de que yo hace 10 o 15 años que me pasa esto, es imposible que con 6 o 7 sesiones se resuelva. Claro, porque yo llevo toda la vida arrastrando. Claro, pero esto es una falacia, es decir, es un pensar mal sobre el problema. Si tú quieres salir de este local saliendo por la pared... Y llevas 15 años... Saliendo por la pared y te dice, no, no, date la vuelta, que la puerta es por allí y de repente cuánto tardas en salir del agujero. Claro. A veces necesitas a alguien que te dice, oye, que no, que tienes que darle para el otro lado. ¿Crees que todo el mundo debería hacer terapia? No. Me encanta que todas las respuestas que normalmente son de una forma, tú las haces de otra. No, la terapia es cuando tú tienes la sensación de que no sabes cómo salir del charco. Claro. No hace falta que sea un caso muy grave. Es simplemente que tú tienes una sensación de que vas a decir, hostia, yo creo que yo solo no me salgo. O estoy intentando salir por mi cuenta, pero yo no me acaba de funcionar. Entonces sí que hay que ser honesto con uno mismo. Pero digo, ¿todo el mundo tendría que ir a la terapia? No. Los niños tienen que ir a la terapia. Yo siempre digo, una orden de alejamiento de un niño a los psicólogos debería tener una orden de alejamiento, ¿sabes? ¿En serio? Sí, porque muchas veces simplemente hablando con los padres y manejando con los padres resuelves muchísimas dificultades. Eso no significa que algún niño no tiene que ir al psicólogo. Por supuesto. Por supuesto. Lo que digo es que muchas dificultades que se manifiestan en los niños se resolverían con la ayuda de los padres. Entonces, ¿para qué va a venir el niño? Que vengan los padres que están motivados, que quieren hacer un cambio. Muchas veces los padres estamos perdidos. Y lo que parece un problemón, a lo mejor tampoco es tan problemón. Es una cosa que llevo 25 años y lo he visto 20 veces. Entonces, yo en eso pienso o difiero de algunos de mis compañeros. Por eso me llaman psicólogo punk y entonces también me dan... Tengo haters, ¿eh? Claro, claro. Claro, tengo mis haters. Pero yo digo, no, o sea, no hace falta. Ahora que dices lo de las redes sociales, ¿cómo lo llevas lo de las redes? Lo llevo mucho mejor que mi mujer. Quiero decir, a mi mujer no le gusta nada que yo esté en la red. Pero yo me lo paso tremendamente bien porque he cambiado mi faceta de psicólogo a divulgador. Porque esto, ¿no? Mola más. Viste mucho. Sí, mola mucho más. Entonces, ahora soy divulgador. Ah, muy bien. Y entonces, en las redes sociales puedes divulgar. Claro. Divulgas. Claro. Pero lo que he querido hacer... Tú me dirás si estoy metiendo la pata, ¿eh? Pero yo digo, bueno, lo que quiero es aclarar conceptos. Que la gente también tenga una contraopinión. Es decir, cuando alguien te dice, no, piensa en positivo, que todo te irá bien, que todo al menos, si lo crees, lo creas y todo esto, pues yo te digo que no. Ah, yo te digo que no. Claro. A ver qué pasa. Claro. Y te lo razono que no. Y entonces tú haz lo que quieras. Obviamente, igual que has dicho tú, este es un podcast que me dice todo el mundo que diga lo suyo y luego la gente que opine. Esto es muy importante. Pero para que la gente opine, tiene que tener la información. Claro. ¿No? O sea, todos tenemos el derecho a opinar. No. Todo el mundo tiene el derecho a opinar informadamente. Esa es muy buena, ¿eh? Hombre. Claro. Es decir, no, es que yo tengo derecho a opinar. No, si tú no sabes de una cosa, no tienes derecho a opinar. Ahora, si estás informado, tienes todo tu derecho a opinar. Estoy totalmente de acuerdo, porque si no, habrá un día en que yo podré opinar de medicina. Oiga, no, mire, es que hay un médico que es que opina una cosa diferente a usted. Esto sería una de las pegas de las redes sociales, ¿no? Una de las pegas es que, claro, de repente las redes sociales, en esta falacia de crear contenido gratuito, ¿no? O sea, esta gente se ha forrado creando contenido gratuito. Y entonces, claro, el contenido gratuito es que todo el mundo puede decir lo suyo. Y está bien, todo el mundo puede decir lo suyo. Lo que hay que entrenar a la gente es a filtrar la información. Y a decir, no me creas a mí. Yo digo, tú sigue a Víctor Amad, pero no me creas todo. Mis posts son para que tú pienses. Claro. Y luego tú opinas. Y puedes rajar, claro, pero opina después de leerlo, porque luego te vienen a vender humo. Y cuando te venden humo, decía mi padre, cuando algo es gratis, el producto eres tú. Totalmente. Y cuando tú te dicen que cuando todo es una panacea, ¿dónde está el truco? O sea, los vendedores de elixires están en las redes. Y hay que saber un poco, decir, oye, que esto no crece, el pelo no crece. Claro, a mí me hace mucha gracia. Mucha gracia a estos que venden cursos para hacerse millonario, pero donde están haciendo millonario es vendiendo el curso para hacerse millonario. Bueno, claro. ¿Cómo hacerse millonario? Cómprame el curso. Y dices, hombre, es que ahí es donde te estás haciendo millonario. Eso es lo mismo que decir, yo te ayudo a conseguir tus sueños. Y entonces el único sueño que se cumple es el mío. El mío. Yo te ayudo a que consigas mis sueños. Claro, yo te ayudo a que pringues en conseguir mis sueños. Porque claro, ¿cuánta gente llega? Esto es como la emprendeduría, ¿no? O sea, hay que ser emprendedor y tal. Bueno, bueno, un momento. Bueno, sí. Claro, ¿cuántos nos hemos arruinado emprendiendo? Y qué condiciones hay que tener para emprender, ¿no? Hay un tipo, un tipo que escribe, escribe bastante bien, pero habla de reinventarse. Y tú dices, vale, vamos a reinventarnos. Pero es que para reinventarte tú tienes que tener una serie de recursos. Tienes que ser creativo. Tienes que tener capacidad de resistencia a la frustración. Tienes que tener pasta un poquito para reinventarte, ¿no? Claro, yo me pude reinventar. Yo tengo una historia de reinvento. Pero para reinventarme, hostia, tuve que trabajar de portero de discoteca. Eso no se cuenta. O tuve que vender unos pequeños negocios que había... No, si no vendo los negocios no puedo reinventarme. Usted está pringando. Dices solo reinventar y queda muy bien, pero ¿qué hay detrás de la reinvención? Exacto, ¿no? Y es un poco el contexto. ¿Cuál es el contexto? Quiero decir, el otro día en Twitter sale una actriz, no recuerdo el nombre, que ha parido hace tres meses y ha bajado 27 kilos. Y entonces propone, la actriz fulanita enseña su six-pack después de tres meses de haber parido, ¿no? Y yo pienso, ¿el daño que hace esto? Claro, porque a lo mejor ella tiene todo el tipo. El mundo para dedicar solo a esto. Y tiene quien le cuida a la niña. Claro. O sea, tiene quien se cuida de la prole. Quien no sé qué. Ella solo tiene que preocuparse de hacer ejercicio. Está bien y tiene mucho mérito. Yo no le quito el mérito. Claro, claro. Sí, sí. No estamos diciendo que no, pero en un contexto. El que lo ve, claro, no le hablan del contexto. No te dicen. Tú puedes bajar también 27 kilos teniendo una mucama que se cuida del niño, un tal, 15.000 millones de dólares en la cuenta, una película firmada para el año que viene... Y luego hay que hacerlo, pero tienes todas esas facilidades. Exacto. Totalmente. Exacto. Oye, Víctor, ha sido un placer hablar contigo así, tan a calzón quitado y tan a la contra de todo. Gracias por venir. Nada, gracias a ti. Y por compartir. Gracias a ti por invitarme y por darme la oportunidad de sacar mi voz aquí. Es muy importante. Y ya te digo, ahora que soy un divulgador, pues tengo que hacer estas cosas. Es que yo solo invito a divulgadores. Oye, Víctor Amat, muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Un placer. Igualmente. Vidas Contadas es un podcast producido por 729.